Se acerca el puente festivo y para evitar la indisciplina de ciudadanos y familias que lo aprovechan para no quedarse en casa, el gobierno de Santander expedirá en las próximas horas decreto mediante el cual se declara toque de queda desde este sábado 18 de julio a las 8 de la noche hasta el martes 21 de julio a las 5 de la mañana. Tenemos que tomar decisiones este fin de semana y el próximo fin de semana que corresponde al mes de julio. Ampliamos el sábado dos horas el comercio para que las familias, las personas, nuestros comerciantes puedan autoabastecerse, puedan comercializar sus productos y el domingo y el día lunes cierre total en el departamento de Santander. No deporte, no comercio, no habrá ningún tipo de excepciones, habrá autoabastecimiento o abastecimiento a través de los domicilios, habrá servicios de droguerías o de farmacias a través de los domicilios y el toque de queda será para todas las cédulas. Debido al incremento de ciudadanos ejerciendo actividad física, Aguilar Hurtado hizo un anuncio para los deportistas y así evitar aglomeraciones. De lunes a sábado, de las 5 de la mañana hasta las 8 y de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En caso de que se sigan aumentando los casos, tendríamos que un confinamiento total, que es lo que no queremos por eso. El mandatario en reunión extraordinaria manifestó su preocupación ante la posible declaratoria de alerta roca en Santander de seguirse en aumentando los casos positivos de COVID-19. Las unidades de cuidados intensivos ya se encuentran en el 71.2% de ocupación. En una semana pudiéramos estar llegando a un 80% de ocupación, donde declararíamos la alerta roja si llegamos en el 75%. Pasamos del 3 de junio con 114 casos de COVID-19 al 14 de julio a 1.445 casos. Pasamos de cuatro muertes el 3 de junio a 31 muertes el 14 de julio. Autoridades de policía ejercerán control en el ingreso y salida del departamento para garantizar el cumplimiento de estas medidas que se extenderán hasta el próximo 31 de julio.